¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para verte bien? Hoy en PopoquiTV, Warrior Beauty Yee Yee era una bailarina de ballet bastante buena, pero todo cambió cuando quedó en segundo lugar debido a su apariencia, algo que la dejó bastante mal, tanto que renunció a su deporte favorito e encontró un refugio en la comida. Al pasar los años logró conseguir trabajo como maquillista en un canal de ventas, en donde a diario es humillada por Mirin, la modelo principal, ya que odia como ella se ve. Y todo empeoró cuando llegó Jin-ho, su nuevo compañero, un hombre bastante apuesto que se fijó en los ojos de Yee Yee, según él porque le parecieron muy hermosos, algo que molestó bastante a Mirin porque gracias a eso fue que la ignoró, entonces para ser nuevamente el centro de atención decidió humillarla delante de todos una vez más. Lo bueno es que Jin-ho en el pasillo comienza a consolarla y le pide que la maquille, así que ella aprovecha para contarle que no siempre se veía de esa manera, ya que antes era bailarina, y aunque puede que a ella le guste él, sabe que en realidad nada podría pasar porque están en mundos diferentes, aunque para ser honestos, él no le es nada indiferente. Seguido de esto, llaman a Yee Yee a escena porque una extra no logró llegar, y como lo único que tiene que hacer es comer, mientras que los presentadores hablan de unas pastillas, no le ve gran problema. A la salida del trabajo en el estacionamiento, Peke Mirin se está yendo con Jin-ho, haciéndole pensar que todo era una ilusión, porque los hombres siempre terminan enamorándose del físico de una mujer, y un poco triste va a comprar algo de comida para tratar de pasar esa pena, y como notó que el cajero la estaba viendo bastante raro, fingió una llamada avisando que ya iba a llegar a la fiesta con todo lo que necesitaban, pero en ese momento el teléfono sonó haciéndola quedar bastante mal, y por la pena salió corriendo del lugar, tan solo para tropezarse y caer en frente del portero, quien no la ayuda, solo le dice que debería comer menos porque sus propias piernas ya no la están aguantando. Al llegar a casa vemos que ella aún vive con sus padres, solo que mantiene bastante encerrada en su cuarto, ya que con el tiempo empezó a desquitar su frustración escribiendo comentarios negativos a los famosos, como en el nuevo comercial de Mirin, diciendo que ella se operó, nada de eso es natural, y que obviamente las pastillas que está anunciando no son reales, pero digamos que su momento feliz se ve arruinado, cuando nota que los peores comentarios son para ella, porque sacaron el cuadro de donde estaba comiendo, lo aumentaron y comenzaron a hablar mal sobre ella, lo que la hizo entrar en un choque tan fuerte que decidió no salir más de su habitación, algo que preocupó bastante a sus padres, porque bueno en algún momento tendrá que volver a trabajar, y aunque al pasar de los días eso no sucede, la situación si comienza a empeorar, porque llegan reporteros para tratar de hablar con el fenómeno del momento, de esa forma pasaron los días hasta que recibió un mensaje, en donde le avisan que había ganado un nuevo producto, que se supone que le ayudará a ser más hermosa, y a pesar de que parecía ser una estafa, si le llegó el premio con unos testimonios y tutoriales de uso, como que no debe aplicarlo directamente en la piel, debe disolverlo en bastante agua, y por último no puede estar mucho tiempo en contacto con el producto, algo que no suena tan complicado, así que lo hace. Lo bueno es que el producto si funcionó, lo malo es que esos tarros tan solo eran una muestra, así que no le alcanzó para el resto de su cuerpo, por lo que decide ir con Sisu la modelo y creadora del producto, quien reconoce del video tutorial que ella le envió. La cosa es que como el producto es tan caro, Sisu le propone que sea su modelo, a cambio se lo dejará a un precio bastante accesible, por lo que de todas formas tendrá que conseguir 200 millones de wones, dejando a Yeji sin otra opción que ir a chantajear a sus padres, para que le den ese dinero, y una vez que lo consigue comienzan con el tratamiento, y con tan solo 20 minutos sumergida en el líquido, fue más que suficiente para comenzar a retirar el sobrante. La cosa es que este cambio es tan grande, que ni siquiera su madre la pudo reconocer, cuando estaba sacando la ropa, que obviamente ya no le quedaría, y esto la pone bastante feliz, lo único es que ella le pide la tarjeta a su madre, para ir a comprar un poco de ropa, lo que le sienta muy bien, porque desde el portero que la ignoró, hasta la gente de la tienda, se quedan asombrados por su belleza, el único detalle es que hace enojar a sus padres, porque en tan solo un día de compra, se gastó 13 millones, lo que según ellos los deja en casi bancarrota, pero para tranquilizarlos, ella les dice que pronto se va a casar con un hombre muy rico, así que no habrá problema, y comienza de esta manera con unas cuantas citas, las cuales iban siendo un total fracaso, hasta que dio con un hombre de familia rica, quien terminó invitándola a una fiesta de piscina en su casa, oportunidad que ella aprovecha para lucir su figura, y a pesar de que ahora es muy hermosa, Mirin sigue obteniendo toda la atención del lugar, pero esta vez sintiéndose más segura de sí misma, decide ir para competir con ella directamente, algo que no puede hacer, porque en la zona VIP tan solo pueden entrar modelos y actores famosos, entonces enojada piensa en irse del lugar, solo que antes de hacerlo, llegó su antiguo compañero de trabajo, y le promete que la era tan famosa como la misma Mirin, lo único que tiene que hacer es cuidar su peso, la cosa es que esto le hace notar que su volumen estaba regresando, y en una crisis de ansiedad bastante fuerte, decide utilizar el producto una vez más durante 30 minutos, sin imaginarse que el celular se descargaría, y terminaría durmiéndose por más de una hora, y aunque el inicio parece que no le afectó mucho, su cuerpo comienza a cambiar, momento después llegan sus padres, quien después de intentarlo todo para salvarla, solo se les ocurre darles algo de su propia carne, para evitar al menos su muerte, y a pesar de que sí funciona, su cuerpo se ve muy mal, por lo que decide llevarle algo de dinero a Sissy, para que pueda ayudarla, lo malo es que este dinero no le alcanza, y Sissy comienza a humillarla por ser tan vanidosa, y no poder seguir las instrucciones al pie de la letra, ya que era algo muy sencillo, aunque al final después de ver que casi le besa los pies, sintió pena por ella y le arregló su cara y manos, ya que eso era lo único que podía hacer, por el dinero que ella le trajo, esto hace que Gigi en un intento desesperado, se le humille una vez más, prometiéndole que luego le traerá el dinero que haga falta, solo que esta vez, Sissy la insulta, diciéndole que es bastante difícil conseguir carne, a menos de que la traiga a ella misma, porque el único cerdo que recuerda haber conocido, fue la primera vez que la vio a ella, esto hace enojar bastante a Gigi, porque le dio justo en donde le dolía, así que comienza a atacarla, luego de esto, entendemos que Gigi logró recuperar su belleza, utilizándola a ella, mientras que sus padres pretendían hacerlo de forma natural, comiendo comida chatarra, y mientras estaban viendo las noticias, ven que hay una alarma bastante grande, porque hay jóvenes desapareciendo sin dejar rastro, a todas estas ella había logrado conseguir el trabajo en la agencia, y hasta se convirtió en la nueva estrella del programa, porque Mirin había desaparecido, lo único que hacía era salir en redes de vez en cuando, y publicar una que otra foto, pero eso estuvo bien para ella, más tarde, mientras estaba en la tienda siendo acosada por el cajero, llegó Gigi para rescatarla, y como no la reconoce, Gigi se escribe en su gimnasio, llamando la atención de todos los hombres que estaban ahí, excepto la de quien en realidad quería, por lo que va a hablar directamente con él, diciéndole que ya se conocían, antes de que él dejara de actuar, y en una cita, él le explica por qué se fue de esa agencia, y es que el manager de Mirin, era bastante malo, incluso la golpeaba, porque ella no aceptaba ciertos papeles, haciendo que Gigi sienta un poco de pena por ella, aunque lo importante aquí, es que todo comienza a marchar bien entre ellos, luego de ese día, Gigi era muy atento y servicial con ella, hasta que repentinamente, su piel se comenzó a caer, por lo que preparó el baño una vez más, y les dijo a sus padres, que necesitaba algo de su carne, porque tenía una junta muy importante, a lo que bastante asustados, le dicen que ella se ve bastante bien, y que está tan hermosa como de costumbre, demostrándonos que todo era una visión, y esa supuesta junta tan importante, solo era una cita con su novio, en donde ambos se ponen algo extraños, porque ella quería conocer a su familia, pero él no quería presentarla, o al menos no como su novia, y para celebrar este compromiso, se van al apartamento de Jihu, quien tiene una decoración bastante llamativa, y Gigi se fija en una foto de toda su familia, la cual es bastante bonita, excepto quien parece ser la hermana menor de Jinho, pero pues no es nada raro a fin de cuentas, por lo que él comienza a preparar la comida, bastante normal, hasta que de un momento a otro, se escucha como si una mujer, estuviera tratando de gritar con la boca tapada, una locura según Jinho, quien se puso bastante nervioso, y golpeó el cajón con su rodilla, mientras que Gigi estaba conociendo su apartamento, quien se descubrió que él tenía más fotos de su hermana, aunque lo que en realidad llama su atención, es una caja que parecía ser un regalo para ella, pero en realidad era Water Beauty, algo que la dejó bastante sorprendida, y mientras más iba mirando los cajones de una mesa, se encontró con muchas identificaciones de mujeres, incluyendo la de Mirin, por lo que decide no comer lo que él le preparó, utilizando la excusa de que necesitara el baño, y aunque a duras penas se logró salvar de eso, la realidad es que él la tenía ya atrapada en su apartamento, así que tratando de esconderse, logra meterse al baño, en donde se encuentra cosas aún más aterradoras, además de que la habitación que estaba junto, ve que habían fotos de ella, porque la estaba siguiendo desde hace un tiempo, y justo en ese momento, entra Jinho revelándole que siempre supo que era ella, porque en realidad, nunca le importó como se veía su exterior, ya que lo que él quería eran sus ojos, lo que da inicio a una pelea por tratar de sobrevivir. Repentinamente, Yeji tiene una visión de cuando perdió el concurso de ballet, y algo que parecían no recordar, es que sus padres la consolaron, y le dijeron que ella era la chica más hermosa del mundo, tan solo debía esforzarse un poco más, para pulir su talento y ganar el siguiente año, entendiendo así, que ellos siempre la amaron y la apoyaron en todo lo que pudieron, y aunque era un momento bastante emotivo, la realidad es que esto tan solo era un sueño, porque Yeji logró capturarla, y de una forma bastante espeluznante, le muestra que él tiene la cara de Miri, y es el quien postea esas fotos, para que nadie sospeche que ella murió, y es que esto se debe a que él siempre ha estado obsesionado con la belleza, pero nunca la había podido obtener completa, o al menos hasta ahora, porque gracias a este producto milagroso, cada día está más cerca de tener el rostro perfecto, y le muestra que ha unido a su cuerpo, las partes más hermosas de algunas mujeres, pero la más importante es la cara de Miri, la cual tiene en su rodilla, solo que sus ojos en realidad nunca le han gustado, pero ahora tiene los de Yeji. Tiempo después vemos al reclutador, tratando de incorporar a una mujer muy hermosa a su agencia, por lo que le tomó una foto, para enviárselo a los directivos, y que sepan que ella se va a ir a presentar, mostrándonos en realidad, que el mismo presidente de esa compañía, es Jin Ho, quien al parecer, ahora ha encontrado los labios perfectos, para su obra maestra. Se despide Popuki, diciéndote que yo tampoco entiendo, como es que esas partes seguían con vida en su cuerpo, pero bueno, hasta la próxima.